Quieta ahora, y dieron la salida y se fueron a la lucha. Doña Ingrid última al brinco, media Villaherre por dentro asume el mando a 100 metros de la salida. Medio cuerpo despega Doña Ingrid, afuera pasa al segundo lugar. En el tercero y último está quedando Reina Chiri. Van hacia la primera curva con media Villaherre al frente por cuerpo y cuarto. Para el segundo se mantiene Doña Ingrid en el tercero a cuerpo y cuarto saliendo bien afuera. Ahora está Reina Chiri en mitad de la primera curva, el primer parcial, un paso cómodo, 26.32. Y sigue dominando media Villaherre al pasar los 1.200 metros, despega tres cuerpos adelante. Para el segundo lugar Doña Ingrid, a dos en el tercero, afuera se mantiene Reina Chiri. La carrera sigue su curso a la altura de los 1.000 metros con media Villaherre abriendo ventaja. Cinco cuerpos ya tienen los 950. Doña Ingrid en el segundo lugar, a dos y medio en el tercero y último se mantiene Reina Chiri. En 51 segundos la media milla y al pasar el poste de los 800 metros, media Villaherre mantiene el comando con siete cuerpos. Para el segundo lugar Doña Ingrid, Reina Chiri, tercera y última. Van hacia los 600 finales con media Villaherre ampliando el margen. Trae no menos de nueve cuerpos en los 550. Corriendo a gusto en los 500, media Villaherre despega ya 12 cuerpos al frente. La lucha es fuerte para el segundo lugar, Reina Chiri a la parte de afuera. Domina a Doña Ingrid que queda en el tercero, pero media Villaherre viene firme entrando en la recta final. Media Villaherre sólida y solita al frente en los 200 finales. Media Villaherre no menos de 15 cuerpos adelante y sigue ampliando su ventaja aquí en los últimos 100 metros. Reina Chiri en el segundo y Doña Ingrid por dentro tercera. Aquí al final media Villaherre firme a la victoria, va a ganar por casi 100 metros para el segundo Doña Ingrid, el tercero de Reina Chiri.